Primer Circuito Turístico Lima Norte Mágico Paseos en lancha apreciando la fauna marina y museos de Ancón Gastronomía y show espectacular de danzas peruanas en Matarina Club de Puente Piedra Segundo Circuito Turístico Lima Este, Zoológico de Guachipa La Matarina 1 del Boulevard Los Olivos Salidas semanales, sábado 27 y domingo 28 de mayo, 8 de la mañana de Plaza Norte Oferta de preventa, 40 dólares por persona en teletiquet de Wong y Metro Reservaciones en la Matarina del Boulevard Los Olivos Girón Manuel Segura, 303, página web www.lamatarina.com Auspicia, Man Comunidad del Distrito de Lima Norte Los Olivos, Independencia, Carabahillo, Puente Piedra, Santa Rosa, Mi Perú, Ancón, Guaros y Aucayama ¡Viva el Circuito Turístico Lima Norte Mágico! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Circuito Turístico Lima Norte Mágico!